Bueno y Motorcycle Colombia también les damos trucos y secretos para que aprendan y optimicen recursos ¿Cómo les parece que el disco trasero de la XRD300 es el mismo disco de la Indicta? Leo, ¿Cómo es la cosa hermano? Muy sencillo amigos, me puse en la tarea porque mi disco estaba gastado ya como de evidencia en la imagen Me puse en la tarea de buscar el disco original, 350 mil pesos y hasta más Y había que traerlo por encargo Pero me puse en la tarea de buscar un reemplazo Y yo tarea, y yo sorpresa Mira lo que encontré, disco de Indicta 150 Sin ningún problema, sin ninguna ¿Cuánto valió? Sin ninguna coplay 70 mil pesos menos descuento 70 mil pesos el mismo disco Ensayado, instalado Ensayado, instalado en la XRD300, ya saben Entonces, no vemos la ganga Busquémoslo por Indicta 150 Casa perfecto, sin ningún problema Pastas nuevas No tienen que ser las originales Hay marcas en el mercado que nos sirven para esto Pero, ya tenemos la solución para el disco gastado Se pueden gastar todos los que quieran en la vida útil de la moto Sin pagar más de lo necesario Una buena opción para reemplazar el disco trasero de la Honda XRD300 Ya saben entonces Honda XRD300 con Indicta 150 Una de tantas marcas que hay No tiene que ser esta Pero si hay marcas Si hay dos o tres marcas que traen esta marca Simplemente, Indicta 150 de Honda Perfecto Gracias, Leito Son los datos que nos sirven A quienes amamos las motos Vivimos este cuento Y bueno Honda XRD300, ya saben ¿Qué es lo que nos sirven?